Un jinete perdió la vida tras ser golpeado por un vehículo en las cercanías del puente Tres Arcos. Inicialmente el vehículo que colisiona el jinete se dio a la fuga, pero se entregó la tarde del sábado en la primera comisaría de Linares. Es que en esta unidad policial se presentó a las 13 horas aproximadamente una persona de sexo masculino señalando ser el conductor del vehículo que participó en la colisión con el caballar en donde lamentablemente resultó fallecido el jinete del mismo. Conforme a esta información y antecedentes, se tomó contacto con el Ministerio Público quien instruyó distintas diligencias al personal CIP de esta comisaría. La tarde del sábado otro accidente ocurrió en calle Sprat con Esperanza. La colisión de dos camionetas terminó con una de ellas volcada y sus dos ocupantes, hombre y mujer, resultaron heridos. Un vehículo a mediana alta energía, la cual una de los dos termina volcado. Dos personas lesionadas, un femenino, una masculino de aproximado de 40 a 50 años. Los dos están siendo trasladados en estos momentos al hospital base para contratar lección. ¿Las personas se encuentran conscientes? Conscientes en todo momento, conscientes en todo momento, erosiones y un golpe en la cabeza. Vecinos del sector argumentan la mala posición del reductor de velocidad ubicado por calle Esperanza al llegar a Prat. Este asunto de la calle Esperanza con Arturo Brás se ha repetido por más, mucho, demasiado tiempo. Más de 15 años que llegan pasando accidentes aquí. Se colocan discos pares, los árboles están demasiado lejos. Se instaló el motor aproximadamente a unos 60 o 50 metros. Cuando pasa el vehículo, ¿qué es lo que hace? Naturaliza el conductor. Disminuye la velocidad, pasa el motor y luego acelera. Pensando que tiene la vía expedita, pero se encuentra con que tiene el disco pare y los impactos son fuertes. Otros accidentes ocurrieron durante el resto del fin de semana, pero de menor gravedad.